Sí, sí, en la zona serrana de Alpacorral, al oeste de la zona serrana de Alpacorral, donde hace ya desde el día sábado que están trabajando bombeos de la Regional 5, y bueno, desde ayer que estamos en alerta amarilla debido a los fuertes vientos reinantes en la zona y la gran combustión que hay para quemar, bueno, hoy a las 7 de la mañana nos pasaron a la alerta roja, donde tenemos que presentarnos en la primera hora de la tarde en el lugar para ya empezar a trabajar. ¿Cuántos serían los bomberos afectados a esta emergencia de Huinka? Y acá de Huinka están viajando hoy al mediodía dos bomberos que se juntan con la gente de Matali y de ahí hacen una reunión de toda la región en el cruce de Malena para seguir viaje hasta Alpacorral todos juntos. Tengo una consulta, te hago, ¿cuánto hace del comienzo del fuego en este lugar? Y empezó aproximadamente el día viernes, que supuestamente era como una quema controlada, y después desde ahí, bueno, nos mantenemos información continua nosotros con la gente, y ya el sábado habían tirado alerta roja para la Regional 5, y desde ese momento están trabajando a full, los chicos. César, ¿quiénes serían los dos primeros efectivos que van via bomberos de Huinka? Por el momento sería el bombero Hernández José y el bombero Pereira Enzo. Y quedan en alerta roja vigente a ver si se deben ver más, ¿no? Exactamente, exactamente. Por una cuestión de movilidad no puedo mandar más gente, pero ya para el jueves, que sería el próximo recambio, hay una notación preparada y lista para poder salir. ¡Gracias!